¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días, comienza Revirados, un programa que no se toma vacaciones, más allá de que mucha gente está en estos momentos pensando en esos pocos días que quedan como para despegar hacia algún lado, no lo sé, a ir a un lugar de vacaciones, tal vez quedarse en la casa como para hacer trabajos domésticos, porque bueno, hay cosas que uno posterga y espera hasta las vacaciones como para hacerlo, no sé, los arreglos mínimos de la casa, cosas por el estilo, así que un saludo para todos ellos y para los que no tienen vacaciones también, obviamente. Richard, para ver Revirados es que la gente no ve la hora de tener vacaciones, no me lo engañen, no se engañen ustedes, sí, para estar en sus casas a las 9 de la mañana y ver el vivo a través de la señal de TTV, es que todo el mundo está esperando ansiosos sus vacaciones, abre los ojos, Richard, sobre tu popularidad. Bueno, está bien, no me retes, pero bien pueden mirar el programa en cualquier horario, ¿no? Pueden verlo en vivo, en diferido, pueden mirarlo después de YouTube. No es lo mismo, no, no es lo mismo, la mística no es lo mismo. La mística del vivo, les recomendamos que se queden con nosotros a esta hora a las 9 de la mañana y quienes están, bueno, en diferido viéndonos a través de Somos Posadas, que tengan un buen almuerzo. En el día de hoy no se pierdan por nada del mundo el monólogo de Rulo Espínola, que ya vino tempranito, cruyó el puente con todos sus pertrechos para la venta tempranito y nos va a presentar hoy el monólogo de los martes. Hoy es martes y esto quiere decir que también es meme mío. Gerardo Schofer tiene todo un bloque para actualizarte en temas tecnológicos, distintos proyectos que están surgiendo. ¿Cuánto te cuentan? ¿Le pregunté? Sí, le pregunté. Me contó que tiene unos anteojos como para la postura, ¿no? Para que uno esté bien derechito, así como tenés que estar vos ahora en este momento, para mostrar bien los hombros ahí que tenés lúcidos. ¿O sea que los anteojos me van a ayudar? Los anteojos te van a ayudar y va a hablar también algo acerca de los drones, según estuve preguntándole, así como siempre presenta en estos martes de tecnología. Por favor, ¿qué programón el de hoy? Al que también se va a sumar, Carlos Serenelli, hoy hay columna de internacionales. Son cinco los temas que vamos a estar tocando, entre, por supuesto, atentado, actualizaciones en temáticas en Brasil, parece que se viene Lula da Silva 2018, así que hay varios temas que tocar. Bueno, aquí vamos entonces después de esta introducción a lo que va a ser el programa de hoy, con los principales títulos del diario El Territorio. Así es como se ve hoy la tapa del diario El Territorio. Hoy es martes 5 de julio del 2016 y lo pueden encontrar en todas las revisterías de la provincia. Dictaron prisión para el profesor de música acusado de pedofilia. Utilizaba identidades falsas en Facebook para atraer a menores. La medida de carácter preventivo fue adoptada, ante el riesgo de fuga del docente que, tras haber huido, fue capturado hace tres semanas. Hoy los jóvenes misioneros copan en el diario El Territorio. Y entre ellos está la historia de Marcos, que volvió a la escuela. El chico conocido como el mejor vendedor de misiones y cuya historia tuvo gran repercusión nacional, retomó ayer los estudios primarios tras abandonarlos para trabajar. Una nota que está en la página 19 del día de hoy. Y en la tapa, a quien ven, es a él, a Marcos Bueno, el vendedor de yuyos, y su padre, Carlos, al llegar ayer a la escuela en Alem. Foto y título, Luchi a los Juegos Olímpicos. Selección de hockey será la única misionera presente en Río. Nota que vas a encontrar en el Más Deportivo y de quien vamos a hablar en un ratito aquí en Revirados. Y en la página 23 detuvieron al chofer que chocó y mató un peatón en Candelaria. Se investiga si luego del siniestro habría escapado del lugar. Zonal Alto Uruguay presentan planteo en San Vicente para la travesía urbana porque es la segunda zona más crítica de la provincia después de posada, según afirman. Cartelería, reductoras de velocidad, semáforos, sensores con radares, son elementos a instalar en la Ruta 14 de acuerdo al relevamiento del Consejo Deliberante. Arroyo del Medio y el caso del intendente que atropelló estando ebrio. El abogado del intendente Barbosa culpa al remisero, basa su afirmación en el resultado de las pericias del accidente. El jefe comunal estaba alcoholizado, lo recordamos, y la nota está en la página 6 del diario del día de hoy. Te recordamos que el territorio tiene WhatsApp, así que podés comunicarte cuando quieras al 3764-411-560, como también está actualizándose constantemente en las redes sociales. El territorio en su versión digital está en Twitter, está en Facebook, y Radioactiva, que es la plataforma radial del territorio, está en la 100.7. Luchi Wanderheide, tal como le dice la tapa del diario del territorio, fue convocada, esta misionera de 19 años, para formar parte del plantel oficial que jugará en los próximos Juegos Olímpicos de Río, que se disputarán próximamente en agosto. Se conoció finalmente la nómina y la misionera de 19 años está en la lista de las leonas. Después de ya haber participado, formado parte del seleccionado nacional que se consagró en Londres en la Champions Trophy, La Posadeña estuvo dos días aquí en la tierra colorada, y bueno, reconoció varias, dio notas, estuvo con otras jovencitas que juegan en clubes misioneros al hockey, reconoció que sentía mucha ansiedad para saber si estaban en las elegidas. La estamos viendo en pantalla en un torneo 2015 de River, recordemos que ella jugaba en River y bueno, le han hecho una nota. Bueno, en marzo pasado comenzó esta escalada de triunfos por parte del seleccionado y con la misionera cuando se coronó campeona Luchi Wanderheide de los Juegos Panamericanos con la Sub-21 en Trinidad y Tobago. Fue capitana de ese plantel días atrás en su gira por Europa y ya con las Leonas, que es el seleccionado mayor de hockey, se quedó con el torneo Cuatro Naciones en Alemania. Un campeonato que habían obtenido ya las Leonas en el 2014 y a través del cual, bueno, lo sostuvieron luego de ganar a Holanda. Así fue que ganaron las Champions Trophy en Inglaterra tras derrotar en la final al número uno del ranking mundial, es decir, Holanda. Como titular, la misionera estuvo en dos de los tres partidos de este torneo Cuatro Naciones y en cuatro de los seis que jugaron las Leonas en la Champions Trophy, incluido el partido final. Por eso la historia de Luchi se agiganta día a día. Su regreso al país, bueno, en este regreso les contábamos recién, hizo una visita a posadas de dónde es, dónde nació, mientras esperaba la lista definitiva de las Leonas, que finalmente le dio el sí. Cuando fui a River hace tres años soñaba con jugar en primera y a la semana estaba ahí, me tomó de sorpresa, dijo Luchi von der Heide. Después vino la convocatoria de las Leonas, que es por lo que fui. Tengo que ir pensando en pequeñas cosas y ahora en los Juegos Olímpicos. Dice la joven misionera de 19 años que será parte entonces de los Juegos Olímpicos, particularmente el seleccionado de hockey. El próximo martes las Leonas van a reanudar el entrenamiento, así que Luchi ya está lista, va a estar viajando pronto para entrenar y empezar a prepararse para agosto en Brasil. Esto es lo que publica la agenda en Twitter en estas horas. Desde nuestra cuenta de revirados, se nos murió Kiarostami, y tengo que ir a ver la era de Hielo 5, como decía el gran Abbas, y la vida continúa. Kiarostami es uno de los cineastas iraníes más célebres de todo el mundo. Fue ganador de varios premios por El sabor de las cerezas. Una película muy distinta a lo que uno está acostumbrado a ver. Y murió creo que a los 74 años. Fíjate vos que hay una posadeña que tomó un taller de cine con Kiarostami, que es Belén... Belén Bianco. Belén Bianco, exactamente. Fue un curso bastante reciente, ella ganó una convocatoria. Sí, ganó ese concurso y fue a Cuba para trabajar con Kiarostami. Y bueno, fue justamente él el que ha fallecido ayer, y de quien todo el mundo habla, como por ejemplo Diego Valle, que es periodista de cine en el diario La Nación. Pam Cáceres, una periodista de aquí de Posadas, que dice Leonel recibió el alta después de haber pasado dos días en el monte. Habla de Octavio Leonel, este niño de dos años, de quien dicen los padres que se lo secuestró el pombero. Esto dejó al descubierto, sin duda alguna, el trabajo de los niños o los niños que acompañan a los padres a la tarefa. Una nota también muy interesante que publicó hoy en el diario El Territorio, en la página número 3. Por eso contaba cómo los niños misioneros toman el diario de hoy, porque tiene la página de Leonel, también está la nota de la vuelta, la escuela de Marcos y la historia de Luchi, que por suerte es una muy linda y una muy linda anécdota. Así que el diario de hoy, muy recomendable. Tres hijos de Baez, otros niños, declaran hoy en la causa por presunto lavado de dinero. Niños grandes te digan, no son niños. Bueno, uno de los casos más resonantes de los últimos años, sin duda alguna, tiene que ver con el lavado de dinero o presunto lavado de dinero acusado a la familia Baez. Hernán Lombardi dice que el ataque salvaje a tiempo argentino ataca un bien público sagrado, la libertad de prensa y la circulación de las ideas. Recordamos que ayer un grupo de una patota de 20 personas entró al diario Tiempo Argentino y rompieron las instalaciones. De esto hablaron muchísimos famosos ayer, incluso hoy también. Hoy todos somos Tiempo Argentino, en este caso Fito Paez, pero mucho se ha tuiteado al respecto. Mano Ginovili, que formará parte del seleccionado de básquet para los Juegos Olímpicos. Fin del primer entrenamiento. En su regreso, escribe esto, lo terminé todo un logro. Los rifles no estaban tan oxidados. Julio Iglesias Jr. es el nuevo eliminado del bailando, tras competir con Pamela Sosa, un porcentaje bastante ajustado. Pamela Sosa que quedó en el encertamen por voto del público. Sí, esto Showmatch 2016, si querés saber un poco más bajo este trending topic, podés encontrar las noticias de la noche de anoche. Bueno, eso pasó ayer, ¿no? Bailando por un sueño. Y ayer también comenzó a verse, a compartirse mucho, lo que es este video del cual habla Diego Torres. Un honor para mí ser parte de este video por la AMIA, la memoria, para que no se olviden y seguir pidiendo justicia. El 18 de julio se va a conmemorar otro aniversario más del atentado a la AMIA. Y esta es la canción. Fue la institución la que convocó a artistas argentinos para formar parte. Todos los muertos de la AMIA, todos los muertos de la AMIA, todos los muertos de la AMIA, los de la Embajada de Israel, El poder secreto de las almas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Una gran convocatoria de artistas para este video que con la canción de León Chieco recuerda el atentado a la AMIA y a quienes exigen, bueno, justicia y hacen hincapié en la importancia de la memoria, por supuesto. Hay un misionero ahí, el chaco así toca el acordeón. En un momento también se lo ve cantando con el resto de los artistas invitados para este homenaje a las víctimas de la AMIA. Nosotros seguimos con este programón de Revirados el día de hoy, pero lo que le toca ahora es una pausa. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!